El hombre viene por mí y por vos, hermano. No se va a detener. Es un tipo rubio, ya lo he visto antes. No le tiembres la mano cuando le dispara. Entonces lo estaremos esperando, pero con algunas sorpresas. Si le esperas, que sea como un ataúd. No para él, sino para vos. Todos están muertos. Estamos solos. Solo tú puedes hacer esto. Ya me dedico más a esto. No puedes confiar en nadie. Porque tu propia sombra te puede matar. La guerra no es para los fuertes, sino para las valientes, Frank. A mí nadie se me escapa, Frank. Tengo ojos y oídos por todos lados. Este es el bar de Oscar, ¿no? Oscar está caído, papá. Las cosas han cambiado mucho y ustedes ya no están acá. Gracias. Gracias por ver el video.